En esas preguntas, y si no te encaja nadie en un momento determinado, ¿tú has sentido miedo antes de encontrar a Gloriana? ¿Tú sentiste miedo o te preguntaste, oye, ¿me quedo soltero? Sí, sí. Bueno, no sabes esa parte de la historia, pero en realidad yo decía, yo no me voy a casar. Hace de tu pensamiento. Sí, sí. Pero trae la complejidad de un hogar disfuncional donde yo crecí. Entonces hubo mucha violencia verbal en casa, mis padres se separaron, papá me deja muy herido. Yo estoy diciéndome, aun cuando yo vengo al cristianismo, yo siempre dije, matrimonio no es para mí, es muy complicado. Eso no es para mí, yo tranquilo, yo voy a estudiar, voy a viajar, yo soñaba viajar en el mundo entero, yo voy a ser. Y cuando viene un llamado claro a mi vida, a mis años universitarios, dije, yo me voy a dedicar a servir a Dios. Feliz de la vida. Aparte, tenía otras situaciones que tal vez no me permitían pensar casarme tan pronto. Había hermanos que dependían de mí, mi madre, etc. Entonces, por lo menos hasta los 30 años yo decía, yo no puedo pensar en casarme. De alguna manera sentía, todos tienen el derecho para casarse menos yo, porque son menores que yo, porque están en problemáticas, que necesitan mi apoyo. Yo soy el responsable de la casa, papá no está, veo por mamá, tranquilo. Entonces, hubo una mezcla de ambas cosas en mi vida. Pero voy a eso, yo en algún momento ya cuando a los 33 dije, yo no nací para estar soltero. Ahí. Ahí te cayó la ficha. Ahí me cayó la ficha. Dije, yo no puedo estar soltero. Cada caso es distinto, pero en mi caso fue decir, yo no estoy para estar soltero. O sea, yo no, la soledad no es para mí. Y comienzas a considerar y ajustar y tal, y se me pasan unos años. Dije, wow. Y cuando llegas a ese punto en que dices, todos tus amigos se casaron, creciste con estos chicos en la iglesia, todos están casados, todos tienen hijos, todos tienen otros rollos. Entonces, llegas a tu iglesia, ya no son tus amigos, tienen cosas que hacer. Y tú dices, sí, ¿a dónde voy? No sé, ¿y con quién ando? Y no hay un ministerio para adultos jóvenes en tu iglesia, por lo menos uno, no sé. Entonces, comienzas a sentirte siempre fuera de lugar y a temer. Quizás me tengo que quedar así. En mi caso, fue más el temor de la soledad. En mi vida adulta, visualizaba cómo podría ser. Eso puede ser duro, puede ser bastante duro. Pero dije, por otro lado, yo tengo herramientas para vivir hoy soltero. Voy a confiar en Dios. Y así fue. Gracias a Dios, no me estuve aquí quedando soltero. Pero tuvo que ser difícil, porque es verdad que cada caso es un mundo y es una película diferente. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿tú qué viajabas tanto? De giras todos los años, conocieras muchos países, muchas iglesias, pretendientas no te faltaban. No, es cierto. Y pastores que te recomendaran, oye, mira, tengo una... No, que me recomendaran, no, que arreglaran. Que arreglaran, o sea, peor aún. Ciegas para mí, en mi propia iglesia, ¿no? Eso pasó mucho y... Qué incómodo. Entonces, ese incómodo y me molestaba y me hacía ser mucho más fuerte en términos de a mí nadie me va a arreglar la vida. ¡Wow! Incluso me llegué a agarrar con Dios. O sea, en algún momento de mi adolescencia le dije, no quiero que me arregles la vida, en términos de déjame a mí escoger. Porque para mí, a mí todo el mundo me pone su opción. Yo no tengo opción. Yo quiero ser la persona que escoge. Entonces, te va a resultar curioso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, tenía muchas chicas, ahora yo, o pretendientes. Pero yo hice... Aquí es donde viene, creo que entra a colación tus convicciones. Es bueno tener ciertas convicciones. En mi caso, yo tenía una política, incluso para los chicos de mi banda. Como nosotros viajamos tanto, no vamos a ser marineros que dejan amores en cada puerta. No podemos. Eso no va a suceder acá. Ahora, por lo menos bajo mi tutela, no va a pasar. Así es que, chicos, la cosa es así. Y alguno que otro se me daba la vuelta, se me escapaba y después los agarraba. Pinta tu futuro. O sea, explícame a dónde quieres llegar con eso. No, es que ella es guapísima. En España me pasaba con los chicos. Venían a... Salieron enamorados de varias chicas en Valencia. Wow. Y ellas con ellos y se escribían y todo. Siéntate acá. ¿A dónde vas a llegar con eso? Explícame. ¿Tú tienes dinero para viajar a España cada cierto tiempo? Verla. ¿Vas a hacer eso? No. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Vas a jugar con ella. Yo no te voy a dejar jugar con ella. Yo no puedo permitir eso. Y entonces teníamos ese tipo de conversación. A veces funcionó, a veces tuve que... Pero ya. El tema es, tenía esa convicción y eso me guardó de... No puedo considerar, si una chica me gusta o me pretende de alguna manera, no puedo considerar eso en los viajes. Yo tengo, llegué a la conclusión, si voy a establecer una relación con alguien, ya estoy grandecito en ese momento, voy a tener que hacerlo en Costa Rica. El único lugar donde yo paso varios días para poder tratar a una persona es en Costa Rica. Y esa fue mi convicción. Y curiosamente, curiosamente cuando llego a esa convicción y comienzo a procurar yo, abrirme, esa es otra cosa. O sea, hay personas que dicen, yo quiero casarme, pero realmente no se abren. Voy a comer con unos amigos, voy a comer. No me gustan, no me llaman, pero voy a dar la oportunidad de escuchar, de conocer, de interaccionar. Esa es otra cosa. O sea, a veces a la gente le pasa eso. Están esperando que sea Eliezer, el siervo de... O sea, uno de cristiano sobre todo, se hace tantas películas tan cuadradas de cómo va a ser. Y eso le hace daño a la gente. Entonces, eso le hace daño, hay que salirse de ahí, ¿no? Hay que ser intencional. Hay que ser intencional. Cuando yo procuro o abro el espacio dentro de mi vida ministerial, estoy viajando 220 días del año, dentro de esa vida digo, voy a separar tiempo cuando estoy en casa, voy a estar abierto. Salí con una amiga, con varios amigos para conocer, una chica o chicas que tienen todo realmente, pero yo no los había considerado quizás. Vamos a hacerlo, ¿no? Y en eso, Gloriana viene a un retiro de músicos en mi país que yo organizo y la conozco. Bueno, la había conocido tres meses antes en Colombia. Me hizo una entrevista, la invité, vino con su hermano, conste. Vino con su hermano, la conocí, dije que una chica muy bonita. En fin, pasa un año, regresa al evento que yo estoy organizando, ahora viene con seis maletas, sin saber yo, que viene a vivir a Costa Rica porque va a trabajar con el Ministerio Cristiano en Costa Rica. Entonces, ahí yo la veo otra vez, por segunda vez. La primera vez había dicho, es muy linda, tal, pero es muy joven. La segunda vez había dejado crecer su cabello, se veía más madura. Dije, esta muchacha está bonita, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tenemos en común amigos en el Ministerio y entonces por ahí es que nos comenzamos a relacionar y se hace amiga, la traigo a mi iglesia. Me tocó, de alguna manera, velar por ella al ser extranjera. Conocí a su madre, a sus hermanos y les dije, tranquilos, o sea, ella va a estar con buenas personas, la presenté con gente de mi iglesia y, en fin. De alguna manera tuve que estar pendiente y quería estar pendiente de ella y, en fin. La cosa es que se da esta oportunidad de interaccionar con ella. Cuando yo ya estoy abierto y estoy listo para ser, tengo que pasar tiempo con alguien para ver si esto avanza a alguna parte. Voy a dejarme de los esquemas, de las historias de mi pastor, por ejemplo, que llegó a un campamento, a una finca en el sur del país. Él siempre contaba la historia y cuando él se baja del camión que lo lleva a un lugar remoto, ella viene saliendo, o sea, tipo Isaac y Rebeca. Entonces yo siempre dije, a mí me va a pasar así. Hay que dejarse esquemas, esas son historias que inspiran, pero uno no puede pretender repetir la historia. Entonces, en mi caso fue navegar aguas, y nos va a tocar a todos navegar aguas, que decimos, no sé cómo, no sé si esto va a salir, no sé si ella va a gustar de mí, no sé si su familia, lo que quieras, pero tienes que confiar en Dios y tienes que ser intencional, como tú dices. Totalmente.